Atrás, deciros simplemente una cosa, la promoción del 78 al 82, ni olvidamos ni perdonamos, la nómina no lo sé todavía, pero 1640, 1670, yo puedo decir que a mi me han quedado 1260 euros, 1260 euros, porque tengo 27 años, pero yo he estado, he hecho seguridad en todas las puestos. Además, luego he estado en la central de estupefacientes, primero en las vigilancias, yo he ayudado a meter en la cárcel a todos los... Hemos cogido toneladas de droga aquí, después de eso tuve un lapso que me fui de la policía para intentar poner un negocio y cuando volví he estado en Europol en tratamiento de la información, la información que la policía española comparte con todas las policías europeas. Después en Sirene, he hecho miles de extradiciones activas y pasivas, en papel y físicas. Y después ya estaba muy mayor para eso y me jubilé en la documentación. Yo creo que he tenido una... Nunca me han pagado por los viajes como pagan ahora. Yo creo que he perdido, con relación a un mozo de escuadra que haya hecho los mismos años que yo, 300.000 euros en mi carrera. Y ahora estoy jubilado con 1.260 euros.